Bienvenidos a un nuevo vídeo del Clip Vintage y bienvenidos a este nuevo vídeo del Clip Vintage hoy quiero hablar un poquito del coleccionismo verdad quiero también contaros como yo empecé en esto de los Playmobil coleccionar porque aparte de los Playmobil también me gustan muchísimas cosas y quiero que en este vídeo me conozcáis un poquito mejor que en la caja de comentarios me hagáis preguntas en fin lo que os dé la gana y quiero comentaros que yo empecé hace unos 5 años más o menos a coleccionar siempre me ha gustado el tema de Playmobil en mi época eran FAMOVIL que era bueno FAMOVIL era cuando tenía la licencia de las muñecas famosas aquí en España y bueno y hace unos 5 años que yo empecé a coleccionar de siempre porque de chicos de siempre lo que más he tenido pues ha sido pues estantes sobre todo Playmobil y la verdad que ha sido esa cosilla esa espinilla que tenemos esa espinita que tenemos todos los coleccionistas verdad pues yo lo que sí bueno empecé a juntar aquellas cajas que había tenido de chicos y que no había tenido de chicos me explico las cajas que yo no tuve de chicos por ejemplo pues en este caso el barco pirata pues muchas referencias como del oeste de indios muchos promocionales que ni siquiera sabía que existían también los bombayros que lo tengo ahí muchísimas muchísimas temáticas que de chicos me gustaban pero bueno por falta de burdales que en aquella época estaba la cosita tiesa pues bueno yo no me puedo quejar porque yo de chico he tenido estas cajas grandes que cuando eran cajas buenas típicas y míticas del oeste de Playmobil que eran de corcho por detrás que la abría tenía el celofán este transparente un desastre y yo la abría cogía que tenía por encima lo que es la instrucción y demás la daba vuelta sacaba porque me acuerdo yo que me regalaron una caja así de grande y digo que no había nada la caja era no sé si eran unos pocos de indios y dos o tres caballos o un poco más y esa caja me encanta esa caja no me acuerdo ahora mismo la referencia pero yo me acuerdo de romperla aquí madre mía hostia de romperla en aquella época y bueno y muchísimas cajas sueltas ¿no? de pues por ejemplo pues el típico cherry con el caballo algún soldado en fin muchísimas muchísimas piezas que venían pues en cajitas individuales verdad que traían una pieza o sea una ciruita nada más y así empecé la verdad que fue un poco locura porque cuando uno empieza a coleccionar pues hay que tener mucho cuidado porque la verdad que empieza uno a comprar y a comprar de todo no se centra uno en una temática en concreto o si te gustan los antiguos puedes coleccionar un poquito antiguos y en fin uno va acumulando de todo ¿no? de todas las temáticas ahora compró muchos sueltos y hasta que te das cuenta que bueno que si realmente quieres por ejemplo lo que se esta cajita ¿no? de serie rosa pues a vez de comprar tantas figuras sueltas que al final pues lo que te hace es pues ocupar espacio y a lo mejor como yo ¿no? que tenía bueno bolsa entera de de Playmobil suelto de todas las temáticas ¿no? indios vaqueros mexicanos de todo ¿no? payasos bueno de todo un poco tenía ahí una mezcla y al final pues acabé vendiéndolos ¿por qué? porque digo a ver de ir y comprarme tantas piezas sueltas pues ese dinerito prefiero con gastármelos pues en esta caja que a lo mejor pues me merece más la pena o es una de las que me decían mucha ilusión tener y sobre todo caja cerrada ¿no? que es lo que más me gusta y hasta que te vas dando cuenta que bueno que también el espacio es importante ¿no? porque a lo mejor tiene una repisa llenita de figuras sueltas y muchas de ellas ni te gustan ¿no? o a lo mejor te gustaba y con el paso del tiempo pues te va gustando otra temática o te das cuenta que esas figuras que te gustaban pues ya no te gustan ¿no? y al final acabas vendiéndolas y al final ¿yo por qué hice? pues me fui centrando me fui centrando pues en temáticas antiguas que es lo que a mí me gusta ¿no? si es verdad que tengo muchas cajas pues bueno bueno cajas la verdad que tengo pocas modernas ¿no? las que van saliendo ahora por ejemplo pues no sé un helicóptero la Playmobil bueno las Volkswagen ¿no? por ejemplo las 70.176 que son cajas concretas que me gustan ¿no? y bueno pues no me molesta en comprándolas ¿no? un helicóptero en fin hay cajas o bueno y a lo mejor ya figuras sueltas por ejemplo las tatuas de libertad algún fantasma algún caballero medieval algunos sueltos que sí me merecen la pena y me gustan tenerlos aquí en mi vitrina ¿no? por ejemplo los Porsche los tengo todos porque la verdad que es una temática que me gusta motos sueltas tengo unas 100 motos porque la verdad que todas pues tengo algunas en su caja todavía cerrada pero la mayoría las tengo sueltas abiertas porque he ido comprando sueltas y hay que también que mirar por eso por el espacio ¿no? donde colocar las cosas otra cosa que me da pena que hay mucha gente también que bueno que no disfruta no disfruta lo que es el coleccionismo no disfruta lo que son las cajas no las comparte porque las compra bueno y ya coge y la mete en un trastero como yo conozco muchísima gente que tiene trastero lleno y le digo bueno y al final acaban vendiendo su colección porque no la disfruta la compraron la guardaron las cajas y ahí las tienen bueno y la verdad que no la disfruta yo por ejemplo tengo una habitación que la he ido acomodando bueno a mi gusto y a mi bueno a lo bueno como a lo que me da el espacio ¿verdad? pero bueno según como las tengas tienes tu vitrina tu repisa y en fin poquito a poco vas colocando la caja cuando ya bueno como yo por ejemplo aquí tengo en el suelo cosas tiradas porque en verdad no me cabe ponerla en ningún lado y muchas cosas sueltas que tengo ¿verdad? como de aquí enfrente tengo un montón ahí debajo tengo un montón ahí en esa esquina tengo un montón aquí debajo tengo de todo debajo de todos los muebles tengo muchísimas cosas y la verdad que bueno pero yo lo disfruto entro aquí y la verdad que es un espacio donde yo disfruto me entretengo y bueno se me van a esa con todo lo que estamos pasando de la pandemia pues la verdad que te desconecta un poco y la verdad que disfruto bastante y viene gente ahora viene menos ¿no? pero cuando venían amigos entra y hostia empieza a enseñarle esta referencia a la otra y la verdad que coleccionando la verdad también se hace mucho amigo esto el canal de youtube de experimentar pues empezó a reír de la pandemia pues la verdad que me estaba quedando hecho polvo tío la ansiedad y el miedo a salir y bueno y la verdad que mi hermano me aconsejó dice bueno lo he contado en otras vacaciones ¿no? ya que tienes estas cajas pues compártelas con los demás enséñalas, enséñalas a los demás a otros coleccionistas y la verdad que me ha dado la oportunidad de hacer grandes amigos conocer a grandes personas, a grandes coleccionistas, a aprender y a auto, pues a reinventarme de de otras, de otros, de otros compañeros que también coleccionan y bueno y cuando tengo dudas tengo, porque claro no, 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 no sé sabiendo ¿verdad? y pues le pregunto a otros compañeros coleccionistas y la verdad que disfruto, disfruto con el coleccionismo, disfruto con los Playmobil si es verdad que mi mujer tengo la suerte, que eso es tener suerte tener una pareja que le guste también el coleccionismo ¿no? o que te entienda ¿no? porque hay muchas parejas que compran a escondidas, engañan a la mujer, engañan a los precios yo no, yo si se puede comprar tal referencia, tal caja, bueno se habla ¿no? mira me gusta esta tal cosa y si se puede y se compra y si no se puede pues me espero ¿no? o también vendo otras cajas que todo lo hacemos mucho los coleccionistas vendemos cajas que ya la hemos disfrutado un tiempo, que la hemos tenido un tiempo y a lo mejor sale una caja nueva o tienes esa gana de tener esa referencia tal o o una temática que te guste en concreto, una caja en concreto, pues bueno, vende, deja ir otra caja de tu colección que la has disfrutado ya, pasa a otro coleccionista que la disfrutará el tiempo que haga falta, la disfrutará el mismo tiempo que tú, la tendrá en su colección que le hará la misma ilusión que cuando tú la compraste y gracias a esa venta, pues bueno, te puedes comprar otras cajas, otras piezas que quieras para tu colección y que gracias a esa venta, pues puedes tenerla ¿no? también hay que tener cuidado cuando uno compra ¿no? porque hay mucha gente y pica ¿no? siempre hay gente que se aprovecha ¿no? que te manda esta caja y cuando la abres ¡ostras! he dado cuenta que faltan piezas porque la pegan muy bien también hay una que yo compré y me di cuenta que la habían abierto por este, por el lateral con el culpe tal cual y habían sacado piezas, la habían cerrado, en fin, hay que tener mucho cuidado ¿verdad? y hay que tener mucho cuidado y bueno, si siempre la compras a los mismos o siempre tener un mismo amigo o coleccionista que te pueda aconsejar siempre, que te manden fotos de la pieza, en fin hay que tener mucho cuidado del tema de las compras por online y demás yo la verdad que, bueno, que vendo bastante, compro bastante y de eso pues voy alimentando mi canal ¿no? y por eso voy a enseñar tantas cositas hay muchas cosas que todavía me queda por enseñar, muchas cositas que quiero que veáis porque por ejemplo, aparte de esto pues tengo bastantes barbies, tengo Nancy de colección como habéis visto de Star Wars pues tengo algunas piezas, por ejemplo, las voy a enseñar que no son antiguas, son nuevas ¿no? pero tengo, por ejemplo, estos dos yodas tengo muchísimas piezas ¿verdad? tengo estos dos yodas tenía tres o cuatro más pero los he vendido o los he regalado tengo esta pieza también, esta cajita también, que es una pasada de figura Ryuk, esta es una pasada de figura, la verdad por eso digo que aparte del coleccionismo de Playmobil pues siempre, mirad que figura es de resina, la caja impresionante, la verdad que a los que nos gusta el coleccionismo pues a los que nos gusta coleccionar, pues el juguete, en general si es verdad que los Playmobil es lo que más me gustan pero bueno, también tengo un CMC de la época, tengo Tentes, tengo muchísimas cosas que las tengo guardadas y bueno, que me traen recuerdo de mi, bueno, de cuando era chico y la verdad que a los que nos gusta coleccionar, pues nos encanta, nos encanta a mí me gusta la bicicleta antigua también, las BMX, las BH, me encantan toda esa clase de bicicleta y la verdad que en verdad me encantan todos los juguetes, todos los tipos me encantan pero bueno, sobre todo me gusta lo que es el tema de Playmobil y FAMOVIL y es lo que me hace disfrutar y me hace seguir disfrutando bueno amigos, no os pego más chapa de coleccionar, espero que, bueno, que hayáis disfrutado, que os hayáis entretenido con esta charla me gustaría, bueno, que os suscribáis a mi canal, que en la de ahí me gusta que si queréis más vídeos, pues como este, que me lo digáis, que si queréis que enseñe otras cositas, pues las enseño y la verdad que estoy súper contento de tener a grandes amigos coleccionistas, que grandes gracias, perdón pues bueno, a este canal, pues estoy conociendo, he conocido y cada día me sorprendo más y muchísimas gracias por el apoyo que estoy teniendo, que tengo y bueno, amigos clicaros, me podéis seguir en mi instagram como elclivingtags ya lo sabéis en mi facebook como elclivingtags, aquí en mi canal delclivingtags suscríbete, dale a la campanita, por si queréis, que os vayan avisando cuando vaya a subir un nuevo vídeo y bueno, en la caja de comentarios, recordad amigos clicaros, dejarme todas las preguntas que queráis ¿vale? sabéis que siempre contesto y me hace súper feliz el poder, bueno, pues contestaros y poder ayudaros en lo que, bueno, dentro de mis posibilidades, os puede ayudar siempre en que me hacéis preguntas de referencia y tal, y bueno, un abrazo amigos clicaros, un saludo, cuidarse, tened cuidadito ¿vale? recordad, distancia y seguridad, siempre con la mascarilla, lavarse bien las manos, gel hidroalcohólico y un saludo a todos mis amigos los clicaros, un abrazo y espero que os haya gustado, os haya entretenido y hasta el próximo vídeo, hasta pronto amigos clicaros, chao Hola amigos clicaros y bienvenidos a un nuevo vídeo de ClippingTags cardiicasr.com hepatitis de la pantalla Exacto やって el cojero saberlo